Yo tengo a Jesucristo dentro de mi corazón Porque él cambió mi vida y me dio todo su amor Para él yo canto, para él alabo, para él mi canto, para él va mi canción Yo tengo a Jesucristo dentro del corazón Porque cambió mi vida y me dio todo su amor Por él soy contento, a Cristo le alabamos Porque cambió mi vida y entregó mi corazón Tengo a Cristo metido en la cabeza Este amor que siento es difícil de acabar Tengo a Cristo metido en la cabeza Este amor que siento es difícil de acabar Déjate mi hermano conquistar por él Entrega tu vida todo para él Porque tú con Cristo siempre lograrás Toda alegría y felicidad Casi no duerme pensando en tu amor Porque yo a Cristo le alabaré mi corazón Casi no duerme pensando en tu amor Casi no duerme pensando en tu amor Porque yo a Cristo le alabaré mi corazón Déjate mi hermano conquistar por él Tengo que entregar tu vida todo para él Porque tú con Cristo siempre lograrás Toda alegría y felicidad Toda alegría y felicidad Que separe todo el mundo vamos a alabar a Cristo Con esta mundia cristian Todo lo que tengo, todo lo que soy Se lo debo a Cristo porque me salvó Todo lo que tengo, todo lo que soy Se lo debo a Cristo porque me salvó Él me ha dado vida, él me ha dado amor Él me ha dado gozo a mi corazón Él me ha dado vida, él me ha dado amor Él me ha dado gozo a mi corazón Cuando saca de mi casa y me vaya a la iglesia no te preocupes mi hermano Porque tú muy bien lo sabes que Jesús me ha salvado de todos mis pecados Si tú quieres decídete mi hermano Y acordate que la hora está llegando Apúrate mi hermano Y vayamos a la iglesia Que Jesús ahí te espera Para darte vida nueva Apúrate mi hermano Y vayamos a la iglesia Que Jesús ahí te espera Para darte vida nueva Y vayamos a la iglesia Mi hermano Mi hermano tengo que contarles Que a Cristo yo lo conocí Cuando andaba yo por las tinieblas A Jesús yo te elegí Jesús Cristo me dio vida nueva Cuando nunca lo imaginé Antes yo andaba en los vicios Pero ahora ya es al revés Jesucristo ya cambió mi corazón Y por eso yo le canto esta canción Jesucristo ya cambió mi corazón Y por eso yo le canto esta canción Jesucristo ya cambió mi corazón Y por eso yo le canto esta canción Jesucristo ya cambió mi corazón Y por eso yo le canto esta canción Alabando a Jesucristo, hoy me puse tan feliz Aprendí cosas buenas, espero te guste a ti Te enseñaré este pasito, este pasito pa' Jesús Porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir Así nomás, así nomás, un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás, un pasito adelante y otro para atrás Con la mano arriba alabando al Señor, haciendo las palmas dando gracias por su amor Con la mano arriba alabando al Señor, haciendo las palmas dando gracias por su amor Al sonar los tambores, alabando a Jesucristo Y también con este ritmo, dando gracias por su amor Y también por la vida, por la salud que nos da Y también por la vida, y la salud que nos da Sin ti Jesús, no somos nada mi Señor, sin ti no hay felicidad Vení pa' acá mi hermano alabar, Él te dará felicidad Vení pa' acá mi hermano alabar, Él te dará felicidad Levanta las palmas, mueva la cabeza y la cintura Salta para un lado, para el otro, para alabar, Él te dará felicidad Levanta las palmas, mueva la cabeza y la cintura Salta para un lado, para el otro, para alabar a Dios Chú, 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 chú Levanta las manos, mueva la cabeza y la cintura Salta para un lado, para el otro, para alabar a Dios Levanta las manos, mueva la cabeza y la cintura Salta para un lado, para el otro, para alabar a Dios Para alabar a Dios Para alabar a Dios Salta para un lado, para el otro, para alabar a Dios Salta para un lado, para el otro, para alabar a Dios Si tú quieres comprar un teléfono para hablar con Dios Si tú quieres comprar un teléfono para hablar con Dios Ese teléfono no tiene número Ese teléfono es la oración Ese teléfono no tiene número Ese teléfono es la oración En tu vida hay un teléfono Para hablar con Dios Para hablar con Dios Para hablar con Dios Ese teléfono no tiene número Ese teléfono es la oración Ese teléfono no tiene número Ese teléfono es la oración En tu vida hay un teléfono En tu vida hay un teléfono Para hablar con Dios Para hablar con Dios Para hablar con Dios Ese teléfono no tiene número Ese teléfono es la oración Ese teléfono no tiene número Ese teléfono es la oración Una portuguita melea la cabeza Se tira la patita y se quita la tereza Una tortuguita melea la cabeza Se tira la patita y se quita la tereza Dice el perezoso Me duele la cabeza Me duele la cintura y me quedaré a dormir Dice el perezoso Me duele la cabeza Me duele la cintura y me quedaré a dormir Esto pasará Cuando Cristo venga Los que se durmieron aquí se quedará Esto pasará Cuando Cristo venga Los que se durmieron aquí se quedará Lo que se durmieron aquí se quedará Y nuevamente Fuente de vida De vida De vida ¿Cuántas veces siendo un niño de recer? Mis versos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas mija te cuelta Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejaba del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que nos da el Señor Es su madre y el regalo de su amor Es su madre y el regalo de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas mija te cuelta Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me sentía una luz Sonriendo desde lejos me esperaba En la mesa la comida A un caliente y el mantel Y su abrazo es mi alegría de volver Y su abrazo es mi alegría de volver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas mija ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar ędría en la mesa Y al rezar te podamos Y al rezar telfer Moda Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Usted a consultant para no pelear Ver una madre no se cansa de esperar Y al rezar te puedo comprender Y al rezar te quiero comprender Puedes ir a la vida Este pecado que me está matando Te pido Cristo que tú me liberes Te pido Cristo que tú me liberes Porque a tu lado yo me siento libre Este pecado que me está matando Te pido Cristo que tú me liberes Te pido Cristo que tú me liberes Porque a tu lado yo me siento libre Te abro la puerta mi Cristo De mi corazón Yo no quiero ser como antes Quiero ser mejor Y me he decidido a seguirte Y voy a luchar Y a aquel hermano que vea Le voy a ayudar Música Este pecado que me está matando Te pido Cristo que tú me liberes Te pido Cristo que tú me liberes Porque a tu lado yo me siento libre Este pecado que me está matando Te pido Cristo que tú me liberes Te pido Cristo que tú me liberes Porque a tu lado yo me siento libre Me abro la puerta Me abro la puerta mi Cristo De mi corazón Yo no quiero ser como antes Quiero ser mejor Y me he decidido a seguirte Y voy a luchar Y a aquel hermano que vea Me voy a ayudar Música Y nuevamente fuente, fuente de vida Música Y los hermanos se ponen a cantar Es la cumbia para Cristo Es la cumbia del amor Es la cumbia para Cristo Para que la cantes vos Es la cumbia para Cristo Es la cumbia del amor Es la cumbia para Cristo Para que la cantes vos Música En el barrio se empiezan a escuchar La cumbia más y más La gente se empiezan a juntar Y los hermanos se ponen a cantar Es la cumbia para Cristo Es la cumbia del amor Es la cumbia para Cristo Para que la cantes vos Es la cumbia para Cristo Es la cumbia del amor Es la cumbia para Cristo Para que la cantes vos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fuente de vida Señor Jesús, tú estás aquí Y yo por eso te alabo así Señor Jesús, tú estás aquí Y yo por eso te alabo así Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie, rodilla y pie Alabemos al Señor Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie, rodilla y pie Alabemos al Señor Señor Jesús, tú estás aquí Y yo por eso te alabo así Señor Jesús, tú estás aquí Y yo por eso te alabo así Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie, rodilla y pie Alabemos al Señor Cabeza, hombro, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie, rodilla y pie Alabemos al Señor Mi mano está lleno de su bendición Mi mano está lleno de su bendición A la hermana que toque bendito será A la hermana que toque bendita será Mi mano está lleno de su bendición A la hermana que toque bendito será A la hermana que toque bendita será Mi mano está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición A la hermana que toque bendito será A la hermana que toque bendita será Mi brazo está lleno de su bendición Al hermano que abrace bendito será A la hermana que abrace bendita será Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Al hermano que toque bendito será A la hermana que toque bendita será Mi brazo está lleno de su bendición Al hermano que toque bendito será Al hermana que toque bendita será Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!